Yeah, 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 hey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa'le escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Ey, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Ey, que sonrían las que ya les metía En un VIP, un VIP Ey, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que toita son mía Una dominicana Que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho Está cabrón Yo dejo que vuelven Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me casas Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Otra Titi me preguntó Pero ven acá muchachos, para que tú quieras tanta novia. Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ay. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye muchachos, el diablo azaroso. Suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ay, y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, eh. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No. Sorry, yo soy así. Ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así, no quiero ser así Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustas así, vi que tú vas, mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale mami, habla, tú eres una diablona No te haga, no, 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 no No, 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 no Hay una playa por Bali, si no tampoco Pide otra moscopión Que anda en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me notas, notas, ven y chocas Conmigo que se jodas, eh, que se jodas, eh Mami, tú que eres perra, tú que eres perra Tú que eres vayaca, tú que eres vayaca Mami, tú que eres perra, tú que eres perra Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue, y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie, ay, yeah Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Hey, ay, 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 hoy sí que sí Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a darte a hablar de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los jueces Y tú estás mojada, yo estoy ready pa' surfiarte Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te emborrachas Y pediste que te beses Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto To el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Y en el colmadón, ey Tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón ¿Qué, qué, qué, qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Ya dios me perdono, falta tú ¿Qué, qué, qué? Estoy borracho, borracho Hey, 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 hey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar ¡Qué gozadera! ¡Que no se apague! ¡Hey! ¿Pá dónde vamos? ¿Pá dónde vamos? Dime, después aquí Espera ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Hey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Hey, dime dónde tú estés Que yo Por ti con un vuelo Por ti con un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Hey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Hey, dime dónde tú estés Que yo Por ti con un vuelo Yeah, John Agune le llego Hey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Hey, si tú me pruebas que casa Hey, ese cabrón ni te abraza Hey, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir Hey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando debo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Hey, dime dónde cuesta Que yo Por ti con un vuelo Yeah, John Agune le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banchi Y yo te compro un banchi Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Uh, yeah, ja, 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 ja Bad bunny baby Bad bunny baby Bad bunny baby Bad bunny baby Que huaseku sucitai, de moana tatolake Doko ni masca, doko ni masca No quiero que mas nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me los se Esos dolores los pases No quiero que mas nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me los se Esos dolores los pases Te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tu sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor Que me causaste y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor que aun no te supere Claro camina solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós si en verdad el amor existe Y porque si yo era tan bueno de esta mierda tu me hiciste Lo mas cabrón es que tu ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe desde estos mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que mas nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo se Esos dolores los pases No quiero que mas nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo se Esos dolores los pases Ya, ya, ya Ya, ya Lionel Ya, α lo se Ya, ya, ya Ah là Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la guru, me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, de que tú eres mi bebé Y de nosotros qué me hablar, si no, no te dejamos ver Y ahora se dejó, y se dejó de pulgar Y cuando se lo quiso, después de los parís La copa se vino, las libras de Mari Yo también soy ya, yo de esta party Tomando el culo, ven o penal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero... Ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Eh, tiene amarla de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas, pero le gustan delincuentes La baby llegue y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llegue y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Por la envidiosa, paz y amor Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Ella es calladita, yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así Y no sé quién la dañó, pero Alópezé y ya sentía Que la noche lo pilló En el cielo lo pilló Ya sé que pensía Lo juro que yo vi todavía Sama de la vida, para por mal en el cabalón Algo que no se le pida ¡Epico! ¡Salta el medio, ¿ok? ¡Suena! ¡Suéltame! Pero la noche está pa' desquitarnos Otros chapamos a darnos Que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar Dele hasta abajo, pata abajo, sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es fácil y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo voy a sola Batea patinientos, siempre bota en la oda Bum, bum, a prueba, a ver que el cuerpo se te va a caer La orden de cateo, las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está sortea sin compromiso Tapa la rumba y hacer dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como tú las que no creen en sentimientos ni un catorce de febrero Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello lo que quiere joder, vacilar De la tabajo, pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se canso de los embustes Y a su vida le hice un ajuste Si la ves en la disco con la que ella no te asuste Puesta pa'l problema, si es que no la busques Déjala volar, como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón no tiene dieta Pa' que ningún cabrón se meta Se dejó en beat otra vez Te ha pichado todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el after party Ponte pa'l problema, ven dale, déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el modern La suerte es por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice Javier Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera con sus amigas revueltas, 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 revueltas Papá a la disco y a nadie le riusle, puesUN Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready, 24 horas. El padre, pídame la bendición. Yo estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con adidas, veloces como Puma. El under taker saliendo de la bruma. Y se apagan las luces. Prende el wax para que me muse. Tú no metes, cabra, tú no luces. No es el Mercedes, es que lo conduce. Y dime que son retras sin un Jordan que las use. Evita el delay. Y si no te ponchamos, te damos doble play. No existe replay. Son miami sin labrón y wey. Nos vamos a switche, aunque me fiche. Me tiran, pero soy un piche. Nueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en la pliche. Yo controlo la calle sin ser bichote. Un melón y pico dentro del bote. Yo tengo el pique flow chipotre. Shaquille O'Neal le va a volar o nadie me quita un rebote. La nueva religión, yo soy la nueva era. El responsable de que ustedes se cayera. Apartamento frente al mar lo tengo de pecera. Y el sourdysel directo de la nevera. Se bebiste chinga como en prom. Yo soy un hijo de punta.com. En el VIP soy tú en el tron. Yo tengo esta gucheta a la fompa. Tú no metes, cabra, Saraman, pinche. 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 Y si ustedes me focan, nos vamos a switche. Yo no escucho lo que ustedes están diciendo ahí abajo. BAM BUNNY BABY 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 Chuck Grimms del jefe Curtis Music del jefe Mambo Kings Mambo Kings Yo no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Eh, 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 eh Y si ya se acabó No lo ocultes dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Eh, 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 eh Recuerdo el día en que te conocí Tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me mecí Tenía poco pero todo te ofrecí Y este cabrón Y este cabrón ha pasado tantos años Desde que te conozco Y de nuevo somos dos extraños Tus primeros besos los extraño Los polvos en la cocina y en el baño Las noches de cine Las noches de cine y cena para dos Tú te amo Soy en raro Te has cambiado hasta la voz Me siento hasta pendejo Crayéndome todo lo que dice amor Pero es verdad Es tiempo de decir adiós Ey, ey, no sé quién tuvo la culpa Pero ya ni en el caso Devuélveme mi corazón Aunque sea en pedazo Ey, que yo lo pego paso a paso Pero ya, suéltame en banda que me atraso Por el bien tuyo, por el bien mío Tú sabes que todo el amor termina en lío Si te veo con otro te sonrío Pa' acodiarnos después de lo que hemos vivido Uno nace solo y solo se muere Se comparte, se disfruta, se ama y se quiere Pero nunca te olvides de quién tú eres No, no, ni por hombres ni mujeres No, no. Baby, dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta dentro del ascensor Baby, dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta dentro del ascensor Yeah, yeah, un vuelvo aquí, un vuelvo allá, yeah Tú siempre estás puesta pa' una huella, yeah Le gusta gritar, no se queda calla, yeah Y que le deje todas las palabras allá, yeah Yeah, yeah, yeah Si no te quitas el pantalón, te lo voy a romper Yo solo quiero chingar contigo, no quiero volver Tú te sos la que no, pero yo sé que me quieres ver Vamos a hacerla en el balcón del hotel Tú eres mi hija desde el intermedia Y bicho es famoso, buscarla en Wikipedia Los carones son una comedia Así que pichearle a dos y baby, dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta dentro del ascensor Baby, dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta dentro del ascensor Sola nunca te dejé, aunque después me alejé Mami, yo te trabajé, bellaquera te bajé Ahora todas mis prendas son 24 kilates Baby, yo voy a ser tuyo hasta el día que me maten Si quieres venirte dame un call Ponte en cuatro y no te quite la control Tú eres otro bajo efecto del alcohol Baby, vamos a hacerlo como antes en el alcohol Si quieres venirte dame un call Ponte en cuatro y no te quite la control Tú eres otro bajo efecto del alcohol Ponte en cuatro y no te quite la control No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa' la guapa, hoy que pesco Baby, te doy un abrazo Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso Echa pa' allá, no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, a ti nadie te llamo, arranca pa' el carajo Hoy es noche, travesura, hoy es pata abajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yeah, yeah, yo nunca la dejó caer Hey, dale en rola pa' aprender Bebé, ¿de qué cojones eso fue ayer? Uh, sorry, te tocó perder Hey, me vio con otro y se mordió Dime, mami, ¿qué te dio? Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel, dime, no pa' el payaqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo Hey, yo no, 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 na, noBut we go Hoy mismo lo va a explotar, el precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci nadie lo va a notar, estoy burlado, me tienen que soportar Porque hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar, el precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci nadie lo va a notar, estoy burlado, me tienen que soportar Sigue metiendo pila que se les va a agotar, sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar, tengo a los falsos en la mirada, cuesta un día apretar Le dimos a currir a Clay, se cayeron con el stay, hacerle hustle en every day Y mírame cabrón, ahora soy rey, en Miami se celebran con el 6 Casano en PR pa'l 9-6, no entiendo que tú dices, what do you say? Ay, ay, ya entendí Me está fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los grammy Y yo no te vi Soy leyenda Ninguna subió como yo subí Un millón por show Hey, 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 no puedes fumar en aquí ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo Que tú no puedes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno, yo no veo ningún letrero que diga eso aquí, yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second, boss, we have a situation Hey, 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 what's all the commotion going on over here? This guy is saying that I can't smoke here Hey man, how you gonna act funny with the big bad buddy? What, but boss Boss, my ass, you're fired, get out of here, get out of my face Leave the jacket in the goddamn closet Get out of here Bye bye Sorry about that, Benito Don't worry, boss, smoke up Thank you Manden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro Navajo que tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte Y a ellos no sorprendan Pero si me da las buenas me engancho todo el polo norte Número uno, Billboard, Jambi y el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene en el porte Para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos pero no llenas mis huellas Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando la Gucci nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando la Gucci nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Diez en punto de la noche y salgo como de costumbre Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre Me diferencio de la muchedumbre A mi estilo puede que no te acostumbre No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen papi Están tirando al sol, ya me quieren ver Seguramente ya están locas por coger Pero soy yo quien le llevo la champaña Si no es como él, la rubia no se baña Me voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña Soy todo un fasa en la ciudad del sol No voy a tiendas, pero yo soy dueño del mall Soy cristiano después de meter un gol Tengo a francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho Farah Louis Vuitton Yo no soy retro, pero tengo toda la colección Para el Califacush tengo la conexión Para la Avenue Miami Beach, mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Dejas con vista el mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.34 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero soñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelo y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el garaje estar verli que tanto querías Me monto pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansan los trizones y las orgías Ya me cansa que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decías Que si no cambiaba te perdía Como quisiera volver esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no brilla igual que tu sonrisa Y con estas putas no me gusta compartir de frisa Si piensas volver me avisa Mientras yo sigo solo Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti 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 Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La señora ando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y algo me olvida la suerte sacada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que es solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo y yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo record bate Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La señora ando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La señora ando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti La señora ando y dándoleró La señora ando y dándole sin parar La señora ando y dándole sin parar Tú encima de ti Tú encima de mí, yo encima de ti En cooperative at plan Tu encima Que me honra man iscere Prende otro fili bebé Prende otro fili bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué es pa'l sexo Yo soy tu fab Dile que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de un baby Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo te hice martillo Y te doy de moho Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama Ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le doy el cuerpo Soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro Mato y le mete cabrón Me quita como con la boca Me pone el condón Y te quédame con mamá Cuando no me pones na' Este bicho es tú y yo Avanzo y corre Ven y súbete en la torre Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tus poses Hago susurrar todas tus poses Por mi cuello Se ilumina el camino Cuando estrelló tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo, arriba Posee en cuatro Encimo de lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu pulo, pégalo cerca Guardate un par de completa Baja y sube en cámara lenta, madre Vamos a hacerlo dentro del carro Y piche el hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados Nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solitos Dale pa' carcel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow Prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow y yo me entré conducía Se trepó y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hago lo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Hear this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Nengo Flow Arcángel ElGénero.com Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías No querías Ahora yo no quiero No Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero No Tranqui Yo perreo sola 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 Ok Ok Ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una maestría como Nairobi Y tú la bebes Bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20 Me enseñó la cédula Ey Del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor Desde amor foda El DJ la pone Y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita La llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ey, ella perrea sola 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 Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Y ahí se puso en minifalda Los phillies en la olivutón Los guardas Y me dice papi Papi, sí Hoy en dura como Nati Borracha y loca A ella no le importa Vamos a perrear La vida es corta Ey Y me dice papi Papi, sí Hoy en dura como Nati Después de las 12 No se comporta Vamos a perrear La vida es corta Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Pero, pero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Yo nunca te pichao, mami Antes tú no querías Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Salí jodido La última vez Que en alguien yo confié Me compro una foría Cúpido se la vacía No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor 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 Por ti Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Hoy yo no quiero Fumar regular Tráganme un cuch Que me haga sentir Espectacular, para celebrar Que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve, hoy se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor el Padre Yo salgo pa' la calle con dos mija normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti, por ti Ahora hago todo lo que quiero, solo pienso en mí primero Tirando billetes adentro el putero, pa' el carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby, lo honesto ya descansa en paz, me importa un carajo con quien te vas Dile a tu ma' que ya no me hace falta, que ahora tengo cagrarte más Tengo la blanquita que me hace la france, la roguerita que se lo meto con T-Bans La prieta, la rubia, modelo, si eso es sin contar to'a' la fans Yo no estoy para amores de meses, no estoy pa' pelear ni estupideces Búscate a otro pa' que te beses, ni con esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merece, mamá a mí dile que por mí no rece Que yo salgo esta noche, viro pa' la gallina, que es pa' hacer que yo me enderece Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Alex Kila Ambo Kinks Díelo ya Backbunner, baby It is music Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar Ey, a veces la noche se vuelve martirio Como nuestro amor que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra, este renocidio Ey, las botellas de vino terminan en vídeo Ey, y tu puta en verdad que te envío Ey, pero nada Tú vas a extrañarme cuando abra la cartera y no tengas nada Cuando él te lo meta y no sientas nada Cuando te sientas sola perdida en la nada Tú puedes arreglarlo pero no haces nada Baby, gracias por nada Ey, ahora sobran los tócitos y los chavos Ey, tu amiga dando like si le meto la grabo Ey, me cago en tu madre y la de tu abogado Prende la radio, te dejo un recado Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar Para no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar Para no pensar en ti Tengo que fumar Lo mejor de todo estará pa' salir No tengo que esperar que te termines de vestir Hoy anoche me la di, me voy a divertir A tu amiga le acabo de partir Como dice Mickey, no te voy a mentir Fui uno más a tu colección No sé, entre tú y yo ya no hay conexión Para el cara o el perdón no hay reconciliación Ahora te escucha llorar en tu habitación Yo nunca por eso, dejo que todo fluya Quiero en mi vida y no pueden con la suya Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar Para no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar Para no pensar en ti Tengo que fumar ¿En serio que te estás viendo? ¿Qué vamos a hacer con el niño? Tú eras la que querías tener niños Te recuerdo Yo te dije que no quieres tener niños Y tú no quieres tener niños ¿Te acuerdas? No, 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 no 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 Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Así que te diviertas Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Christian Lu Ni nos traje en satín Sigue lo que está verde Que tienes la culpa Es lo que te muerde Quédate con el perro Pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo Suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Pero te deseo Suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Basta Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, oh Tengo un par de babies Explotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu möchte Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer, que tengo pa' beber Disfrutándome el celo y yo pensando en ti Yo estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Y ella es tan buena, pero tú estás mejor Traje pecho y alcohol Por ti le picheo, la tengo en jol Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo, como no es la caro del G Quieres perreo, no balada Tú eres una pincher, pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada Y qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que es tu día Ese culo es grande liga Que yo te lo bendiga Y dime qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que es tu día Picheale a tu amiga Ey, ey, porque tengo pa' beber Disfrutándome el celo y yo pensando en ti Yo estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer El que tengo pa' beber Disfrutándome el celo y yo pensando en ti Yo estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, ey, ey Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty no se va de ritmo Punto 10 En la cama va a haber un cimo Quiero balarte ese pelito rubio Y darte en 4 el 4 de julio Más ya no tengo examen Pero tú lo sabes Que si me llaman es tu vio Mami, concéjeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza Mami, concéjeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza Ey Y todos los culos de Miami Explotándome el celo Y yo pensando en ti Yo estoy a tu merced Tú siempre estás mujer Y yo que tengo sed Ey Dime qué vamos a hacer Que tengo pele, baby Explotándome el celo Y yo pensando en ti Yo estoy a tu merced Tú siempre estás mujer Y yo que tengo sed Ey Dime qué vamos a hacer Ey 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 Eh, eh, esto es Bad Bunny, baby Quizá fui muy ignorante Hay cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte No, pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Oh, 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 oh Mami si quieres nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si la felicidad le tienes don a ellos Son el cabello negro y yo sin la cama Es que tú no cambias Te quito el panty y te pones mi suéter champion Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasas las notas en mi cama Oh, baby No debía acusarme contigo, pero no Si te atraparon, moléstate, pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé, amor, que no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito lo jebo te espante Eh, 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 no sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi inmadurez que mi nena no quiere volver Quizás necesito espacio, eh, o ir más despacio, eh Hoy aprendí pa' fumar, me puse a recordar y pensar No sé si fue por mi inmadurez que mi nena no quiere volver a morir Y no sé por qué no te amas Si tú me amas y yo te amo Mal, mal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé si fue por mi inmadurez que mi nena no quiere volver a morir Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé si fue por mi inmadurez que mi nena no quiere volver a morir Y no sé si fue por mi inmadurez que mi nena no quiere volver a morir Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiero, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Bote toda la Nike firme con Adidas Mi flor no creo que venga en tu medida Te hago lo que quieras, cabrón, es mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mis valores no se basen como yo me habita Tú criticando y yo en puerta te revista Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Y salí con piquete de artista Rebootó en el box pack La combi flag flag Tanta suerte, debería jugar blackjack Si quiero, me visto de banda como Jack Black Y ustedes locos lo tengo haciéndome hack jack Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiero, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa No me importa Lo que digas no me importa Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya mato tus fantasías Si fuera bombero, me vistiera de policía Y le prendiera fuego al que criticabas y repetía Y si yo quiero la uso mil veces Con el mismo man, todos se parecen La misma serie, mi pie ya no crece Si quiero un flow nuevo, siempre es que amanece Cuello de tu cuba con rayas y peces Y mi puto en el backpack, la clombie flak, flak Tanta suerte, debería jugar blackjack Si quiero, me visto de banda como Jack Black Y ustedes locos, los tengo haciéndome jack Yo he visto así Yo he visto así Yo he visto así Yo he visto así Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos? Aún enamorados Yeah, yeah Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto baila Tú y yo bailando Cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Yo traigo el catorce Y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre deja más ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasa en el putero Yeah A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste Sigo trastornado Escuchándome hasta el piso Y me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teñe en la vida Dándolo de Chris Brown El cerebro dando vueltas Lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yo, 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 yo Y me pregunto Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo matí Pensando en todas las veces que tuve pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti Maldito, año nuevo Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti, siempre cabipajo Me veo verdito, nada que rebajo No sé por qué la vida me ultrajo Pensando en coger un atajo Conocí a alguien, pero no sé nunca encajo Al menos que seas tú Baby, te quiero aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario, pero Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Yeah, yeah, ey Yeah, ey, ey, ey Yo soy parte de mi plan Yeah Mala mía cabrona, pero estoy crecido Siempre con un piquete nuevo y el de ellos vencido Ya no es Simón el que dice ahora soy yo El que digo Tu coro quiere hacer coro conmigo Me la clavo de 30 como si yo fuera los míos Merema Monti y yo no somos amigos Ey, aquí no hay que aparentar Ando con una técnica que tú no puedes cachar Concentrado siendo ti que me metiste a adherar ¿Quién es el número uno? No hay ni que preguntar Tos saben que soy yo Eh, de perros por el mundo Gracias al que creí yo Sentiste la presión cuando el camión te arrolla Si llaman a su pay, lo voy a coger yo Y si les va mal no es culpa mía Eh, cabrones no es culpa mía Yo estoy en mi pick, yo estoy en la mía Eh, yo estoy en la mía Cien millones dando vueltas a un canal Y las cortas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los haters como están Que me odian, eso es parte de mi plan Yeah Mala mía, cabrones, pero estoy crecido Ey, ey, ey Siempre con un piquete nuevo y el de ellos vencido ¿Qué? Sí Las letras Mira, el conozco me envió una jodienda ahí pa' que tirara Ahora están, ahora estoy esperando Prende la mierda esa, vámonos pa' el carajo Los G4, cabrones El QR de los carritos y en Miami son las Lambo Llego el rookie que le brinco todos los rangos Ahora todos quieren sacarla Yo ando con babbo pichando Doscientos mil en prendas Hasta de día estoy brillando En Canaan por toda la playa dando vueltas Cuando me parqueé vi que tu doña cambió el flow de abrir las puertas Salimos con esta y cambió la vuelta ¿Qué? Y si van a buquearme son más de treinta En carrito o en corbeta Todos estos quieren rolearme y ninguno pide la reta Tengo un role y ni miro el tiempo en dos ruletas Todos estos haters me los mamán son pesetas Tienen dos caras Esta combi si es cara Si fantamias dispara Y le chillamos en la cara Son pesetas dos caras Todos mis babies son caras Si las mando dispara Y te chillamos en la cara Cien millones dando vueltas en un canal Y las piezas ya tu sabes donde van Un saludo pa' los haters que son fan Que me odian eso es parte de mi plan Yeah Mala mía cabrona pero estoy crecido Le pasé doscientos millas Se quedaron dormidos Yeah Mira papi Cuando me vas a mostrar en el carrito Ey Me enamoro todos los meses Ey Una baby quiere plata Otra quiere que la beses Cada cual tiene lo que merece Chequéate los billboards Llevo el número uno, doce meses Ouch Ouch Eso duele Pa' todo el que me critica Que me lo pele Toma un billete a cien Pa' que sepa como huele 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 Y ahora tengo a los gringos conspirando Porque saben que el body lo está matando Ey Suck my dick motherfucker Ey Lo tengo mamando Ey Ahora todo el mundo está llamando Yo mismo me retiro no sé cuándo Lo escupo como Triple H entrando Dando vueltas en PR o en Orlando Ey Los pongo a bailar las peluvas Y el que no baile que lo despeluquen Hijo de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey Y se extinguieron Como en los Dinosaur Antes que me apague Se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El pre pa' que le estiré al basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ey No contesta a DM No Hablen con mi manejo Pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey Le metí hasta a mi crush Shhh Ya me aburraste a chichar Y así soy mili sin usar richar Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar Mi nombre por siempre Si me escuchai Porque estoy en mi pick Ey Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey Campeón Bukerti Ey Ey Estoy en mi pick Ey Estoy en mi pick Ja Mírame Lo que me Convertí Le molesta mi premio de compositor Pero Es que ya nadie compone Ninguna esta gente Escribe en sus canciones O no se emocionen El disco mas vendido de este puto año No lo lleve pa' la escuela To'l mundo tratando de hacerle secuelas Siguen en la fila Nadie es una escuela Ey Checky morena Checky Checky morena Ey Bad boy ni se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Y yo pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta como de este chamaquito Sabes como somos Nunca pido tenki Yo soy Coco Usted de baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Ey Soy un rey Campeón Busca el T Ey Estoy en mi pick Ey Y voy a seguirle en mi pick Ey Ey Mírame Que tu que Que tu que Nah Nah Cabrón tu eres feca Can you dig it Sucka Ey 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 Ay Ni voy a frontear la de ripi cabrón Pa' que vea que el tipi Ni voy a frontear la de ripi cabrón Pa' que vea que el tipi No No Especial No O ¿Cuántas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias.